La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Quién le dice eso a la Biblia? Pues en la misma parte que dice que Pablo y su esposa Silas fueron arrojados por una ballena en la playa de Nínive. ¿Quién lo ha leído Jericó capítulo 86? Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar y hoy vamos a analizar 10 frases que se predican en la iglesia como si estuviesen en la Biblia. Y de hecho mucha gente cree que realmente la Biblia dice eso, pero no, no está en la Biblia. Así que comencemos. Frase número 1. Bueno, no es tanto una frase. Que Mardoqueo era el tío de Esther. Mucha gente cree que Mardoqueo era tío de Esther, pero Mardoqueo no era tío de Esther. Mardoqueo realmente era primo de Esther y crió a su prima. Mire lo que dice Esther capítulo 2, verso 7. Dice de la siguiente manera. Y Mardoqueo estaba criando a Hadassah, es decir Esther, y hija de su tío. Pues ella no tenía ni padre, ni madre, ni perro que le ladre. Bueno, eso lo agregué yo. Tampoco está en la Biblia. Número 2. Número 2. Deja que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero no que hagan nido. Esa frase la hemos escuchado en muchas predicaciones. Una frase realmente que no está en la Biblia es una frase de Martín Lutero. Puede que su contenido sea real, pero no está en la Biblia. No es una frase bíblica. Frase número 3. Dios bendice al dador alegre. Usted ha escuchado muchas veces eso. Hermanito de la ofrenda, porque Dios bendice al dador alegre. Como diciéndole, si usted da ofrenda, entonces a usted le va a llegar más plata. Y eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice de la siguiente manera. Segunda de los Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, pero no porque usted dé. Dios tiene que darle. Dios no tiene obligación de nada con nadie. Dios lo hace todo por misericordia y por amor. Ahora Dios lo hace, le bendice, sí, claro. Pero no está condicionado a su ofrenda. Cuarto, Elías subió al cielo en un carro de fuego. Eso nos lo han predicado muchas veces. Y algunos inclusive lo toman para hablar, para decir, que eso es un rapto de los ovnis, carro de fuego que se lleva un hombre vivo al cielo. Pero no fue lo que pasó realmente y no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. No en un carro de fuego. Número 5. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Es un concepto verdadero. Es decir, el concepto en sí mismo es cierto. Nada pasa fuera de la soberanía de Dios. Pero esa frase no está en la Biblia. Realmente es una frase del Quijote de la Mancha. La escribió Cervantes y dice así, Encomendalo a Dios, Sancho, dijo Quijote, que todo será bien, y quizás mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Número 6. Mucha gente habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, y hay dos equivocaciones en esa frase. No hay frutos de la carne, ni tampoco hay frutos del Espíritu. Hay obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es un solo fruto con nueve virtudes. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, gozo, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero es un fruto. Es una evidencia con nueve virtudes, y no hay frutos de la carne, sino obras de la carne. Obras de la carne, fruto del Espíritu. Esta sí que la hemos escuchado, oiga. Y es una frase absolutamente antibíblica. Aunque suena bonito. Dios ama al pecador, mas aborrece al pecado. No es eso lo que la Escritura dice. La Escritura dice que Dios aborrece a todo el que hace iniquidad. Dios no ama al pecador. Dios ama al arrepentido, al pecador que se arrepintió. Y cuando se arrepintió y llegó a los pies de Dios, Dios muestra su amor, dándole la salvación. Pero Dios aborrece al pecador tanto como al pecado. Es una confusión que muchas personas utilizan simplemente para justificarse en su propio pecado. Pero Dios aborrece al pecador tanto como al pecado. Pero lo ha escuchado en muchos sermones, hermano. ¿Cómo se atreve a decir eso? Búscame en la Biblia donde dice que Dios ama al pecado. Busca en un solo lugar que lo diga. Le reto. Octavo. Esto lo han dicho grandes jerarcas y personas muy importantes. Han dicho, todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No todos somos hijos de Dios. La Biblia dice lo siguiente. Juan capítulo 1, verso 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la capacidad. Dios los hace hijos suyos, hijos adoptivos. Somos hijos adoptivos de Dios. Pero no todos. Es más, el diablo tiene hijos. ¿Cómo se atreve a decir eso, hereje? Sí, el diablo tiene hijos. Mire lo que dice la Escritura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8, 44. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3, 10. Entonces, hay hijos de Dios que son hechos hijos de Dios por Dios mismo. Y también hay unos que son llamados por el mismo Jesús, hijos del diablo. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Solo quienes tenemos fe en Jesucristo podemos ser hechos hijos de Dios. Eso debe quedar absolutamente claro. Número 9. Y este es un chisme. Hay chismes en la Biblia también. Y este es un chisme feo. Esos feos, incómodos. Que María Magdalena era una prostituta. Que se dedicaba a la prostitución. Que era una mujer de los arbustos, una ramera. Eso dicen. Pero es un chisme. No hay un texto en la Biblia que nos certifique que realmente María Magdalena se dedicaba a eso. Ahora, ¿de dónde parte la confusión? La primera parte o la primera vez que aparece María Magdalena en la Escritura es en Lucas capítulo 8. Después de que Jesús perdona a una mujer pecadora. Entonces han confundido y han creído que esa mujer que perdonó en el capítulo 7 de Lucas Jesús es la misma María Magdalena que aparece en el capítulo 8. Pero no necesariamente. La Biblia no dice que esa era la mujer. Ahora, el chisme se propagó y llegó un papa que Gregorio I lo oficializó. Pero básicamente él dijo que había sido María Magdalena y desde ahí en adelante se considera María Magdalena como una mujer que se dedicaba a la prostitución. Pero la Biblia no dice eso. No hablemos mal de la pobre Magdalena. Número 10. Esta sí que la hemos escuchado. La gente dice, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Eso dice la gente. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, Juan 10.10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia no dice que es el diablo. La Biblia dice el ladrón. Ahora, alguien me podrá decir, bueno, el ladrón es el diablo. Pero si usted mira el contexto de Juan capítulo 10, está hablando precisamente de los falsos maestros. De los falsos profetas. Ahora, claro, ellos podríamos decir y argumentar, son manipulados por el diablo, etc. Bueno, sí, el diablo también roba, mata y destruye. Sí, pero realmente el texto y el versículo no está hablando de los engañadores. De los falsos maestros. De los falsos profetas. Esos son los que vienen a robar, matar y destruir. ¿Qué quiero decir y por qué hice este video? Y aquí va un punto de vista especial. Hice este video porque realmente nosotros creemos absolutamente todo lo que nos dicen sin ir a la Escritura. Sin analizar en la Biblia y sin decir, hola, ¿esto será cierto o no? Sin ponernos a pensar un poquitico y sin leer la Biblia para saber si realmente eso que nos están predicando es la verdad. Recuerde, como hacían los cristianos en Berea. Mientras Pablo predicaba, ellos examinaban en la Escritura para saber si lo que el mismo Pablo estaba diciendo era verdad o no era verdad. No nos hagamos dioses de papel, no nos hagamos héroes del Evangelio, no construyamos a personas que porque son pastores y obispos, casi arcángeles y no sé qué más cosas, no nos hagamos héroes de la fe. Porque todos tenemos errores, todos nos equivocamos, pero la Escritura no, es infalible. Ahí es a donde tenemos que ir todos, ahí es a donde tenemos que corroborar. Algunos se equivocan con estas cosas y no quiere decir que sean malas personas. Tal vez les falta más estudio o les falta más profundizar en algunos textos, pero hay otros que lo hacen de mala intención. Así que tenemos que estar pendientes, tenemos que ir a la Escritura y tenemos que juzgarlo todo con nuestro rasero más grande, que es la Biblia, la Palabra de Dios. Recuerde, la suma de tu palabra, dice la Escritura, es la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado y los espero en una próxima emisión de Biblia Libre. Hay más videos, tenemos más de 15, 20 videos. Usted puede ir, mirarlos y aprender muchas cosas. Suscríbase, denle like por favor, denle a la campanita para que cada vez que subamos un video usted se entere y comparta este video con mucha más gente que pueda aprender Biblia con nosotros. Que esté muy bien y nos vemos en Biblia Libre. Biblia Libre, ¿cómo están? Estoy aquí con la primera ganadora de la producción por Pinesos. Ella comentó todos nuestros videos y por eso ha ganado este CD. ¿Cómo es su nombre? Caterin. Una felicitación, una gran para ti. ¿Cómo te vas a ganar este CD? Muy bien, como cada uno usted puede ganar este CD comentando en este mismo video. Así que comente, denle like, comparta este video y se podrá ganar el CD de Pinesos.